¿Qué es lo que tenemos que hacer en Reynosa? ¿Qué tenemos que hacer? Pues mucha atención a los ciudadanos, mucho cuidado y planeación sobre todo en los proyectos que seguramente iniciaremos con el apoyo del gobernador Equilio Torres Cantú y bueno presentar sobre todo lo que sean propuestas claras y precisas que sean lo mismo que nos solicitaron la campaña.